Un hombre fue ejecutado de dos impactos de bala en la cabeza cuando caminaba por el cruce de las calles Monte Alto y Uvas de la colonia San Bernabé en el municipio de Monterrey. Según versiones de testigos, la víctima, identificada como William Cerda, fue sorprendido por delincuentes armados quienes le dispararon en varias ocasiones a corta distancia para después darse a la fuga. Gracias por ver el video.